En vivo desde la calle Costa Rica, exteriores del local del partidario del candidato José Rafael López Aliaga. Hay que precisar que él estaría llegando alrededor de las 4 y 30 de la tarde. Él se encuentra en estos momentos en su vivienda en el distrito de Miraflores, donde además alrededor de las 11 de la mañana ejerció su derecho al voto en medio de los aplausos de algunos seguidores simpatizantes que llegaron a acompañarlo y de algunos electores que también se encontraban en el local de votación, Chino Vázquez. Hay que precisar también de que en medio de esta situación se ha generado todo un alboroto, polémica, en torno a lo que se habla de una mala impresión de la cédula de votación. Recordemos que el candidato Rafael López Aliaga llegó y demostró su cédula de votación ante las cámaras, denunciando de que el color del logo de su partido se encontraba mal impreso y que eso refería a una situación que ha sido denunciada incluso en otros centros de votación. Hay que precisar que esto ya viene siendo procesado y que en realidad también el fiscal de prevención del delito, Josías Castrillón, ha derivado a la Fiscalía Penal de Miraflores las actas respectivas por la presunta comisión del delito de publicidad ilegal del sentido de voto, conforme al artículo 358 del Código Penal, lo cual habría sido cometido por el candidato Rafael López Aliaga. Esto en el contexto en el que no solo demostró su cédula de votación, en la que incluso demostró cuál fue su sentido del voto, sino que también repitió en más de una oportunidad el nombre de su partido, el logo y el color del mismo, haciendo proselitismo, lo cual está totalmente sancionado en medio de esta jornada electoral. Vamos a estar a la expectativa en todo caso de las reacciones y también de lo que será sus primeras palabras frente al flash electoral que se dará a las 5 de la tarde. Continuamos a la expectativa aquí desde Lima para Exitosa 95.5, la voz que integra al Perú. ¡Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos! Exitosa presenta Elige Bien, elecciones regionales y municipales dos mil veintidós.